Me gusta ella, voy a conquistarla Si te gusta ella, empiezo a enamorarla Voy a acercarme, ofrecerle mi alma Ofrecerle rosas, que a ellas les encantan Me estoy volviendo loco, solo con mirarla Me estoy quedando sordo, con tanta palabra Te estás enamorando, a una edad temprana Estoy mi mero punto, para enamorarla Es mi primer conquista, porque el amor lo manda Déjame estar a tu lado, llegar a tu intimidad Besar tu linda cara, y empezamos a jugar Quiero hacerte el amor Tienes buena intención, de darte el corazón Y tu le des tu amor Dame tus caricias, tengo buena intención Pero sabes que chiquita Deja bajarte el calzón Andale chiquita, déjate pues que te cuesta pues Déjate chiquita, al cabo no te va a doler Dejame estar a tu lado, llegar a tu intimidad Besar tu linda cara, y empezamos a jugar Quiero hacerte el amor Tienes buena intención, de darte el corazón Y tu le des tu amor Dame tus caricias, tengo buena intención Pero sabes que chiquita Deja bajarte el calzón Deja bajarte el calzón